¡Qué linda esta música! ¡Cómo me gusta! Porque significa que recibimos a nuestro amigo, ya... Un amigo, un amigo. Nuestro amigo uruguayo, ahí lo escuchan ya. Sus primeros mates. Bueno, bueno. ¡Se calma! ¡Pará un poquito! ¡Se calma, se calma! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amigo! Papito, ¿cómo arrancó, Víctor Hugo? Buen día, ¿cómo le va? Ah, se ocupa al otro lado. ¡Buenos días, vos, Matías! ¿Cómo andás? A toda la botijada, ¿cómo anda? A San Jorge y los agregados van mis saludos andantes. También saludo a Reynol, que es un pueblo, no una pastilla tranquilizante, ¿está? Ah, claro. Reynol, ahí todo el pueblo del departamento de Durán. Bueno, damos un saludo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Y bien, bien. Aquí, bueno, trayendo mis cosas, mi columna, que seguramente no será tan interesante. ¡Buen, ya arrancó, ya arrancó! ¿Pero por qué decirlo? No, digo, porque ayer hicieron una reunión de todos los columnistas. ¡Ah, bueno! Y a mí. ¡Ah! Pero, lambete que está de huevo, ¿eh? No, ni me llamaron. Pero es entendible, Matías. ¿Qué puedo llegar a decir yo? Conjunto a verdadera luminaria, como la Inca, el Genú, la Danila, que se acaba de ir. La verdad que estaba impecable no llamarme realmente. No, no, pasa que la idea era hablar de mi ley, que pasa acá en la Argentina. No, por eso, seguramente como analista político yo no tenía mucho para aportar, así que vende bien, Matías, macanudo, 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 macanudo. Pero, Víctor, no sabía que era tan celoso. Qué sensible. No, ofenderme yo, Matías, jamás, Matías. Pero jamás, Matías, no sé. Me pareció ahí que... No, no, no. Si te parece, podemos arrancar con la columna, si no seguimos boludeando con lo de ayer. ¡Ay, bueno! ¿Cómo estás viendo lo de Venezuela? ¿Cómo afecta eso a la región? ¿Cómo se ve desde Uruguay también? ¿No te quedaste sin agua? No, porque no me estás saliendo del termo. Ahí va. Esos termos son raros, van como estupiendo el agua. Sí, sí. Ahí va. Es raro. Bueno, ¿cómo estás viendo lo de Venezuela, Víctor Hugo? Me interesa tu opinión. La verdad, Matías, no tengo tanta idea del tema, por lo tanto no tengo ninguna opinión formada, como para expresar la quita. Ah, bueno. No, bueno, pero charlemos de algo. ¿Habíamos arreglado que íbamos a hablar de esto, Víctor Hugo? Sí, 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 me avisó el Matías Malauly que la idea era hablar sobre Venezuela y que es un gran tema del momento. Y yo le dije que sí, bien de bien, macanudo, que no tenía problema de hablar del tema. Y es lo que estoy haciendo exactamente, Matías, sobre el tema de la elección en Venezuela. Lo que tengo para decir es que no tengo elementos suficientes como para tomar una posición, ¿está? No, bueno, sí, está bien. No hace falta que te pongas de un lado o del otro, no, no, no. Pero digo, una mirada, un análisis, una interpretación de lo que está pasando, una opinión del tema. Exactamente lo que estoy haciendo, Matías. Pasa que, para usted lo argentino, Matías, todo lo que no sea blanco o negro no es una opinión. No es una opinión. Y encima, con esa soberbia que tiene, con esa petulancia que tiene, con esa arrogancia, ¿no? No, ¿por qué pesás así? Con esa grande que no tiene ni la Liga Argentina de fútbol, ¿no? Que de primera división, que no para de sumar equipo. Sigue sumando equipo el Chiquita Peas. Con todo eso, ¿qué pasa? El argentino piensa, encima, que tiene la mirada constante, la opinión más precisa, la sonrisa perfecta. Ah, qué lindo tema, sí, qué linda canción. Y cree que es importantísimo dar su opinión sobre cualquier tema, ¿no? Sí, claro, un poco. Porque eso va a iluminar el resto, ¿no? Como que el hombre argentino dice, no, tengo que opinar. No, boludo, voy a ponerle un tuit hablando de lo que pasa en Venezuela, chabón, porque la gente revolúa mal, revolúa mal. Y no entiende nada. Y con esto me voy a poner, le voy a explotar la cabeza en balazo. Adiós. ¿Quién habla así, Víctor Hugo? Y encima, y encima, el argentino lo que hace, vos lo argentino. No, hablan así los argentinos. Encima, lo que hacen los argentinos es no solo piensa eso, que va a opinar mejor que todo, sino que exige que los demás hagan lo mismo. Ah, eso sí, eso es insoportable. Estás favorito, estás en contra de esos tibios, 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 tibios y peronesos. O sea, ay, el sueco Tidiansson, ay, el armenio Tibiesian juega, ay, ay, el ruso Tibiesoy, Chopiná, bro, ¿qué onda? ¿Qué tenés miedo de opinar? ¿Pero en qué circuito se mueve usted? No sé con quién habla. ¿Con qué personas habla? ¿Dónde va? ¿Cualquier argentino? ¿Con quién es argentino? No, ¿qué va? ¿La universidad de El Salvador? No, pero la argentina, la argentina, tiene esa necesidad imperiosa, ¿no? De pronunciarse acerca de... Todo. Todos los temas del universo, ¿está? Es una opinióncita. Y no solo eso, sino que esa opinión tiene que ser urgente, rápido, ¿eh? Rápido, más rápido. Contundente. Más rápido que el suegro de Don Gauna en bajada, ¿eh? Pobrecito. Estaba en silla de ruedas. Ay, bueno, bueno. Y Don Gauna solía levantar apuestas cuánto tarde llegaba. No, no. Tiraba el declive. Mala gente. Mala gente. Mala gente. Pero bueno, siempre quieren la opinión urgente, una posición clara y sin matices. Es cierto, es cierto. Sin ningún matice. ¿Elecciones en Venezuela? No, que fue fuera de... Que no son cómplices. No, no. Estados Unidos maneja a todos los imperialistas. No, ¿dónde están las actas de la elección en Qatar? A ver, ¿qué Qatar no... Ay, no. Ay, es una dictadura. Otro tema. La apertura de los Juegos Olímpicos. Ay, no, que siga la agenda 2030, nada más. Ahí son todos, no sé qué, trabas o no. Aguántalos, trabas, aguántalos, trabas. No, no, qué hermosura, no, qué desastre. No, Francia, no, fuera. Todo es así. Sí, es cierto. Como no hay matices. ¿El queso y dulce con dulce de batata o de membrillo? No, es un imbécil el que dice batata. No, membrillo, aguántame. Todo es así. Todo es así. Desde los temas más bobos realmente. Que uno lo ve hablando de esas cosas, lo argentino, y entiende por qué los Power Rangers dicen su color. Para que no queden dudas, digamos. Ah, para que no queden dudas, ¿no? Porque hay que explicar demasiadas cosas, ¿no? No, bueno, Víctor Hugo, yo me imagino que ustedes no tienen opiniones en Uruguay. No, no, bueno, pero... Gente que opina. Hay temas bobos. Sí, pero bueno. Bueno, eso estamos hablando. La perdimos ahora. Que todos los temas, hasta incluso los magos, ¿están verano o invierno? ¿Qué es eso, vos? ¿Eh? ¿Frío o calor? Tú podés creer que de eso lo argentino, lo argentino ha sido una polémica. Bueno, pero no todos, tampoco. Es realmente el naudito del principio de la humanidad, vos. Temporada de frío, temporada de calor. Sí, sí. Temporada de frío, temporada de calor. Pero para lo argentino resulta que hay que elegir. Bueno, no, pero... Ah, no, no. Si sigue uno, si no, 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 no. Es un juego, ¿no? Que no sos tibio, sin este... Ah, ¿a quién querés más? ¿Tu papá o tu mamá? Ay, no. Team verano, team invierno. Encima con esa denominación tan tilinga, realmente. La verdad que sí, coincido. De eso, del team verano y team invierno, la cura del cáncer. Todos los temas opinan fanáticamente los argentinos. La verdad que tengo que decir... ¡No, que no hay que curar el cáncer! No, sí, como hay gente... Bueno, sí, puede ser, puede ser que tengamos como cierta compulsión a opinar de absolutamente todo y a fanatizarnos. De un lado o del otro, así como... Puede ser. Sí, puede ser. Puede ser, no, Matías, y... 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 Ah, bueno. Puede ser, no. Y... Bueno. Y... Se le exige a todo el mundo que en todos los temas se ponga de un lado o del otro. Incluso en temas donde no hay dos lados. Pero lo hace porque si no, ¿qué pasa? Su compatriota, lo argentino, el reto de lo argentino, lo acusan de lo peor que se puede acusar a un argentino, ¿tahá? ¿De qué? Ser tibio. Ah, la única cita de la Biblia que saben los argentinos es que a lo tibio Dios lo vomita. Sí, lo único que yo no sé otra parte. Tú fijate, tú fijate, por dar un ejemplo, esto que me traes tú, el tema de Venezuela y tal, fíjate lo que pone Millet en el Twister. Sí. Que con esa cosa de Millet, ¡ah, no! ¡Dictador Maduro! ¡Buena! Bueno, bueno, bueno. Y todas esas cosas que dice Millet, bueno, habla de las Fuerzas Armadas, dictador, le dice que tienen que intervenir las Fuerzas Armadas y ta. Sí. Y en cambio, tú fijate el candidato del Frente. Jamandú Orsi. ¿Qué dijo Jamandú Orsi? Que tiene más chance de ser nuestro presidente. Me interesa mucho la postura de Jamandú Orsi. ¡Vamos arriba, Jamandú! ¡Vamos arriba! Mirá lo que pone, cuando un gobierno no ofrece la garantía suficiente, cuando de antemano se dice si no gano es fraude, cuando Brasil no puede enviar a observadores, el resultado no podía ser otro, sospechado, listo, tranquilo, tranquilo y tal, pero nada de insultos, nada de llamamiento. La democracia se basa en la transparencia, también en la confianza. Pero confianza con mayúsculas, es como ahí se le generó un... ¡Eh, confianza! Nada de insultos, nada de llamamiento a la Fuerza Armada, pero tú por ahí me podés decir, no, que Jamandú Orsi, que de la izquierda, bueno, bueno, vamos con el presidente, el Kuki, la Calle Pou, que era de derecha, ahí va. Así, no. Claro. Así, no, dice él. Así no, dice él. ¿Vale? El proceso estuvo viciado, no se puede reconocer el triunfo, si no se confía en los mecanismos, para llegar a él, punto. No mucho más, claro. Sí, tranquilo. Pero claro, estas son las posiciones que para ustedes son tibias, ¿ah? ¿Y saben qué? ¿Y saben qué, Matías? ¿Qué, Víctor Hugo? Sí, son tibias. Y con mucha honra y a mucho orgullo son tibias, ¿ah? Pasa que para ustedes ser tibios es un insulto y para nosotros un elogio, ¿ah? Para nosotros un elogio. Que te digan tibios es a que te digan, te gusta, tío. Para nosotros los uruguayos, que exactamente, por eso, para nosotros los uruguayos, que no pretendemos ser ejemplos de nada, ¿ah? No, no, ya lo sabemos. Pero que bueno, nadie está. O Mil Le Mendes también nos va un poquito mejor que a ustedes, ¿ah? Bueno, sí. Así que fíjense. Bueno, para nosotros ser tibio es un elogio, ¿ah? Tibieza es enorme o qué es de qué? Templanza. Ah. Aplumo. Moderación. Y nosotros, si algún fanatismo tenemos, el fanatismo por la moderación. Son fanáticos de la moderación. Sí, realmente, el extremo de la moderación. Es medio un contrasentido. Fanático de la moderación, realmente, talibanes de la moderación. Chihadista islámico de la moderación, ¿ah? Se entendió. De hecho, son moderados, claro. Bueno, en los años 70, muy famoso, el cineasta uruguayo Seibo Solanas. ¿Seibo Solanas? Primo de Pimo, primo de Pimo. Ambo pariente de lo que... De Pino Solanas. Primo de Pino Solanas. Primo de Pino. Ambo pariente de lo que tiene en el hotel en Punta del Este, Solanas. Ah, no sabía qué nombre. Ambo pariente, tal. Ah, mirá vos. Que hizo el Seibo Solana, fundó lo que se conoció como, en el paisito, como el Grupo Cine de Moderación. Grupo Cine de Moderación. Grupo Cine de Moderación. Un grupo que realizaba filme, ¿no? En el que se denunciaba la situación social, pero sin exagerar. Claro. Sin decir que había una revolución inminente e inevitable, diciendo que el capitalismo tenía cosas muy malas, pero que el comunismo también tenía cosas muy malas. Muy moderado, claro, sí. También, bueno, Seibo Solanas fue quien dirigió la famosa, una de las famosas películas de este grupo de Cine de Moderación, que era La Hora de la Temperatura Ambiente. No. Acá era La Hora de los Hornos. Ahora los Hornos. No, no, ni refrigeradores ni hornos. Pero no era extraño, porque toda la vida los grupos políticos uruguayos tuvieron esa impronta medida templada, incluso en esa época tan revolucionada como los años 70, ¿no? Además, bueno, de los tupamaros estuvo el MRM, Movimiento Revolucionario Medido. ¿No? MRM, sí. La izquierda tolerante del pueblo. ¿La izquierda tolerante del pueblo? El STM, Socialismo de los Trabajadores Moderados. No, me parece... El MDI, Movimiento Despacito a la Izquierda. ¿No? El MDI, Movimiento Despacito a la Izquierda. El Soso, Socialismo Sosegado. No, dejate de joder. ¿En serio, Víctor? Eh, tanto otro y ahí también se desprendían las revistas y publicaciones como Revista El Sensato, Un Grito de Sobriedad, Revolución Prudente y mucha más, ¿no? De hecho, en esa época también el cántico más escuchado de la izquierda uruguaya tiene que ver con no pasarse de roscata. Ajá. No crea que tampoco porque nosotros estamos acá va a ser una revolución sí o sí y no pasarse de roscata. ¿Y qué cantaban? Sobriedad en nuestras posiciones y al que no le gusta cuestione, cuestione. No, claro, no. Acá es muy distinto a los dos. No, 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 no. Consigna era un poco, vamos a luchar hasta las primeras consecuencias. Claro. Después vemos cómo estábamos. Después de la primera consecuencia vamos viendo. No, la última porque yo no podés decir hasta la última de entrada porque no sabés cómo va a ir. Ya, ya. Está muy jugado, muy jugado. Está muy jugado. No arranque tan jugado. Ah, bien, sí. No, no sé qué decirte. Dejate un resto, ¿no? Claro, no, a lo último. Me da miedo, sinceramente me da miedo que te ofendas. A fondo no, a la mitad. La verdad es que suena un poco tibio eso que me decís. Es como... Pero claro que tibio, Matías. Vamos arriba y a mucha honra, te respeto. Es que bien le vendría a ustedes un poquito de eso. Bueno, empecé a dar consejo acá. Ustedes los argentinos que tienen el frío y el calor en la punta de la lengua constantemente. Y no todo el tiempo es una cosa o la otra. Se calienta el dólar, se congela la tarifa, se recalienta la interna, la vicepresidenta está frizada. Sí, sí. ¿No tiene otras cosas para decir? No, no, es como frío o calor. Por eso nosotros reivindicamos, ¿qué? Lo templado, Matías. Lo templado. Lo que no va mucho más allá. Lo que queda ahí. Hubo un programa famoso de la TV hace unos años que se llamaba Impecable en Uruguay. Impecable. Impecable. Un programa de debate, pero con poco debate, ¿no? Porque nadie opinaba de lo que no sabía. Ah, nosotros tenemos intratables. Que era al revés. Eso generaba muy poca discusión. La poca discusión que se generaba era del tipo, ¡eh, vos estás tomando una posición! ¡Vos! No, yo soy neutral, yo soy neutral. ¡Eh, sí! Pero no, parece que estás tomando una posición definida. No, yo no estoy ni a favor ni en contra. Sí, estás a favor o en contra. Uno a dos. Ese era el tipo de discusiones que se daban. Muy desapasionados. Claro, se preocupaban por parecer neutrales. Digamos, esa era la... Mientras más templado, mejor. Mientras más templado, mejor. Por eso se corre el rumor de que las grandes compañías digitales, ¿no? Porque están trabajando en un algoritmo especial, ¿no? Para el uruguayo. Porque no es tan fácil saber qué posición tiene, digamos. Ah. Con lo respecto a los temas. Eso desorienta a la máquina. Muy, muy desoriental. Parece que la inteligencia artificial llega a Uruguay y dice, no, me rindo. Me rindo, dice. Claro. Es desorientante. Sí, sí, sí. Pero bueno, Matías, si te parece que por ser tibio, los uruguayos somos unos abombados, somos unos estúpidos, somos unos taramanas. No, no, yo no te jugo, Matías. Yo no te jugo. Sigan así nomás. Sigan así nomás que este país le va a bárbaro. Le va a bárbaro. Ya está, Víctor Hugo. Todo fanatismo por cualquier cosa, enfrentamiento, grieta. Sí, es así que la Argentina... Mira, ¿cómo está? Rosagante, radiante, impecable, imponente. Bueno, ya, ya. Ah, Víctor Hugo. Siempre se lo dice el Pepe Mujica. No, empecé con el Pepe. Otra vez Pepe Mujica, no, no dice. No, no, no. Otro de los argentinos. Víctor Hugo, da. Otro de los argentinos tiene un país hermoso. Pero lo arruina porque son insufribles. Bueno, ya, no dice eso, no dice. Es la idea general esa. Pero este a los argentinos son más difíciles de aguantar que ataque el Manchester City. Bueno, está bien, sí. Para de matar. Ya está, me tenés cansado ya con esto. Íbamos a hablar de Venezuela. Lo que hiciste fue venir acá a hablar mal de nosotros todo el tiempo. Sí, eso es verdad. Ya, la verdad es que no sé qué hacer con vos. Él tomó a mate, el tipo. Pino, se loco. Bueno. Está medio jacarandá. Uh, Matías. Me parece que ya. Yo entiendo que por ahí no te guste mi opinión moderada. Entiendo que eso aquí no da clics. Bueno. Ni engagements. Ni bites. Ni esas cosas que ahora buscan todos los medios de comunicación. Sí, un poco así. Sí, pero por ahí, nada. Pero que eso de pensar que yo, un bichicome que cruzó el charco con una mano atrás y otra adelante, prácticamente, por el simple hecho de criticar a los argentinos por ser un poquito fagrático, un poquito intenso. Bueno, creo que está de sí. Un poquito insoportable, agrandado y soberbio. Bueno, vete. Si piensas que solo por eso, si solo por eso. Yo no los quiero, están totalmente equivocados. La verdad es que no se nota, Víctor. Yo los adoro a los argentinos, pero la verdad, si tú pensás eso, Matías, no. ¿Qué? Si tú pensás eso, la verdad que no me queda otra que primero pedir disculpas. No, bueno, no pensé. Primero pedir disculpas, la verdad que me parte el arma, que si haya entendido eso de lo que yo vengo a participar aquí, si haya entendido, yo no quiero al argentino. Nada más lejos de mis intenciones, Matías. Pero entre eso y que soy tibio, si querés, bueno, no vengo más. No, tampoco para tanto. Ahí se tira el piso. No hay problema, no hay problema. No pasa nada, ya está, Víctor Hugo. Era una cuestión para la próxima. Me la disculpas, Matías. Mi intenciones no me quedará grave. Disculpas si sonó así. O sea, bueno, anda. Me da muchísima vergüenza. Muchísima vergüenza, mirá lo que pasó hoy. No pasa nada. Muchísima vergüenza. No voy a abrirlo más a los ojos. No era para tanto. Bueno, tranquilo, tranquilo. Hago como que no estoy temer. Bueno, tranquilo, Víctor Hugo. Tranquilo. Nos vemos la semana que viene, no te preocupes. Sí, vení, vení. Llora. Víctor Hugo Acosta Tornudo, el uruguayo. Es maldita suerte. Gracias, gracias por venir.